Por primera vez en nuestra descarga, este tema, Alguien como tú. Dicen que tú le amas, que tú tienes alguien que te hace vibrar. Dicen que eres muy feliz, y que tienes hoy lo que no te di. Mujer, ausente estás, no es propio de ti estar, oculta en la oscuridad. Nunca quise estar, pero no pude más, no pude evitar el estar aquí, y verte casar, mirarte a los ojos, y ver lo que tú sientes hoy por mí, si aún no ha muerto. Sé que encontraré, alguien como tú, que me ame mucho más que tú. No me olvides, te haré, lo que dijiste alguna vez. Sentir amor sin importar todo lo que des. Sentir amor sin importar cuánto duele. Tú lo sabes, vuela el tiempo, y que ayer fuimos la pareja ideal. Crecimos con la fe de permanecer y estar hasta el final. No pudo ser, nunca quise estar, pero no pude más, lo pude evitar el estar aquí, y verte casar, mirarte a los ojos, y ver lo que tú sientes hoy por mí, que en mí no ha muerto. Sé que encontraré, alguien como tú, que me ame mucho más que tú. No me olvides, te haré, lo que dijiste alguna vez. Sentir amor sin importar todo lo que vives. No es comparable nada que hacer. No es saludable vivir del ayer. ¿Quién lo diría? Que así vivas. Sé que encontraré, alguien como tú, que me ame mucho más que tú. No me olvides. No me olvides, te haré, lo que dijiste alguna vez. Sentir amor sin importar todo lo que dé. Sé que encontraré. Sé que encontraré, alguien como tú, que me ame mucho más que tú. No me olvides, te haré, lo que dijiste alguna vez. Sentir amor sin importar todo lo que dé. Sentir amor sin importar cuánto duele. Si vas a serír.